¡Eh! 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 ¡No sabes qué hacer! Olvídalo aquí soy yo, para dar lo que nunca creedió, déjame entrar en tu corazón Espérate, espérate, espérate Olvídalo aquí soy yo, para dar lo que nunca creedió, déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Amor del bueno, yo te quiero dar Y que tus conflictos puedas olvidar Si vienes conmigo, te lo haré Si a mí te juegas, no quieras volver Tú sigues conmigo Tú sigues conmigo Tú sigues conmigo No sabes qué hacer Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca creyó Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca creyó Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate Olvídalo, aquí soy yo Pégate, pégate Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca creyó Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca creyó Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate De Venezuela, es puesto de un paquete Que sean serios Que están escuchando a mi hermosa ¡Hey! ¡Easy, bolina! ¡Easy, bolina! ¡Easy, bolina! ¡Sanambo! ¡Hey! ¡No que se dice! ¡Hey! 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 ¡Hey!